¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vendo crecer mi corazón. Timbayán figura entre las agrupaciones folclóricas más jóvenes de la cultura granense. Sus integrantes cultivan la música afrocubana y ponen empeño en hacer notable lo más valioso del género, llegado acá hace ya más de un siglo. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacarla. Guiados por principios básicos de solidaridad, estos músicos y bailarines llegaron hasta el Centro de Salud Bayamés El Dátil, sitio que acoge a pacientes positivos a la COVID para entregar un importante donativo de alimentos que valida y recontextualiza la función del arte, esa que transmuta y transfigura realidades y visiones de nuestro entorno. La motivación principal es seguir el ser cubano, en primer lugar, y en haber nacido con esta revolución que nos ha formado a todos y nos dimos la tarea de entre todos decir vamos a elaborar un plan que sería recopilar en este caso una suma de dinero necesaria para comprar alimentos. Hicimos esto más buscando el lado sensible y porque creo que debemos aportar a la revolución ya que la revolución ha aportado tanto para nosotros. Una muestra tanto del afecto y cariño que tenemos en esta revolución, sino de amor al ser humano. En Gran Maya, Kelim Pérez, Sistema Informativo de la Televisión.